El día de hoy voy a grabar un video si es super mega sencillo Porque tipo me voy a ir de vacaciones Entonces quiero dejar un video pronto Para cuando me vaya grabarlo Y editarlo super mega rápido Y subirlo y listo Esto va a ser un gameplay de LOL Básicamente rápido, sencillo Y eso nos vemos en el próximo video Vamos guacho aguante el LOL Poniendo la contraseña re tope guacho No se porque mierda no me reconoce Tipo soy yo Es esta preciosura la que esta jugando guacho Sopa de un macaco brother Vamos guacho Tipo posta que ayer te abarré a tierra Más que hoy Estoy igual que tu vieja guacho Ahora me retiro porque tipo va a ir derecho a mi Vení para atrás, vení para atrás Así no nos ataca la torre guacho Guacho Tierra de R Y tipo recién empecé a jugar ayer Sabes lo que es eso guacho No, 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 vení para acá Vení para acá, vení para acá Vale, vale, vale guacho Vale, vale, vale Tipo me corro para atrás Así no me pega la torre O que tipo No, no, no amigo No, 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 no Que pedo, que pedo Que pedo, que pedo Que pedo Que pedo bro No, no, no Salí, salí Salí de ahí Salí de ahí Salí de ahí, brother Salí de ahí, brother Corre, corre negro ¡Corre, Nero! ¡Vamos! ¡Racha sangrienta, guacho! Ahora sí vengo a reaterrarme. Te tengo que matar, gatito. ¡Contro el escudo! ¡No, boludo! ¡No, no, no! ¡No, Julián! ¡No, no! ¡No, Julián! ¡No, no, no! ¡Julián! ¡No, no, no! ¿En qué me estoy metiendo? ¿En qué? ¿En qué me estaba metiendo? Pero peor no me podía ni retirar. A todo esto tipo de gemi compañeros retirados. Pero claro, ¿qué me importa mi compañero, bro? ¡Un saludo! ¡Un saludo! Estoy a punto de la torre. ¡Mata la torre! ¡Vamos! O sea, se han vuelto y te ortea a TR. ¡Gracias, brother! Tipo... ¡Vamos! Es como que ahora los bots vienen solo hacia mí. ¿Por qué? ¡Vamos, buchu! Tipo, se dan cuenta que solamente... Estoy matando. ¡Vamos a matar a torre también! ¡Vamos a matar a torre también! ¡Torre, torre! ¡Vamos a matar esa torre, boludo! ¡No, me va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ocho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Y bueno, como era de esperar, obviamente gané. Y nada, espero que les guste el vídeo de LOL. Próximamente se van a ver vídeos con más calidad, ya que este es un vídeo que no tiene mucha calidad tanto por la cámara y todo eso. Son pequeños quilombos que ya los voy a solucionar próximamente. La semana que viene viene un vídeo normal y corriente con la calidad de siempre. El problema es que este lo tenía que grabar rápido, como dije antes. Y eso, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!